Hola mi gente, yo soy Andy Andy y separen su fecha con tiempo porque en abril y mayo estaré de gira con mi amigo Apasa de Apasa Entertainment. Aprovechen, ok, se lo digo yo. Andy Andy, eh, separa tu fecha. Hola mi amigo, soy Kiko Rodríguez, estoy aquí con mi amigo Apasa Entertainment de Gira aquí, separen su fecha con tiempo, ya lo sabe. Con amor, Kiko Rodríguez. Te di mi vida y mi alma entera, te di hasta la sangre de mis venas, te di mi cuerpo y toda mi existencia, de mi no queda nada, 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 nada.